Más que hay que saber Que si no eres lo que llevas de vida Más que hay que saber Que si no eres lo que llevas de vida Más que hay que saber Que si no eres lo que llevas de vida Más que hay que saber Que si no eres lo que llevas de vida Más que hay que saber Que si no eres lo que llevas de vida Más que hay que saber Más que hay que saber Más que hay que saber Que si no eres lo que llevas de vida Más que hay que saber Más que hay que saber ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video